¡No, Capitán! Con la muerte del Dr. Varyshov y el Canciller Dimitrov, merece también el conocimiento del enero 29 y 14-12. Tú desapareces y te conviertes en una leyenda en los años siguientes. Mucha gente cree que nunca has existido. No se sabe nada del paradero del DMT. Pasan semanas antes del hallazgo de los cadáveres de Dimitrov y Varyshov. Los asesinatos nunca se resuelven. La muerte del Canciller Dimitrov es el primer paso de la pérdida del control mundial por parte de Rusia. La URSS se disuelve en facción de rivales en busca del poder. Las guerras que estallan por todo el mundo causan millones de muertes. La nueva libertad permite a Mir-12 crecer en fuerza e influencia. No solo continúan luchando contra los ejércitos rusos, sino que también inician la caza del asesino del Dr. Varyshov. A día de hoy no han tenido éxito en esta búsqueda. Al llevar el DMT lejos de Catorga-12, la singularidad se vuelve inestable. Una enorme explosión destruye la costa este de Rusia, alcanzando el estado prisión de Alaska. Un grupo de criaturas de Catorga-12 escapa al continente ruso y destruye a Nueva China. Se oyen rumores sobre un ejército secreto que ha conquistado parte de los antiguos Estados Unidos. Su líder es un personaje misterioso. Se dice que no tiene piedad con quien se cruce en su camino. Se cree que sus planes incluyen la dominación mundial y sus seguidores aumentan día a día. Hay quien dice que tiene un poder increíble, como si controlase la mano de Dios.